Venimos a presentarnos como taxistas, mujeres conductoras y ponernos a disposición del presidente del Consejo Deliberante para todos los proyectos a futuro que tengan que ver e involucrar al sector de la mujer, no sólo como pasajeras sino como conductoras también. ¿Cómo surge? Bueno, la necesidad de tener una identificación en la sociedad. Sabemos que la conducción es mixta de hombres y mujeres, pero las chicas también querían trabajar. Eso las lleva a unirse, a formar una asociación para poder capacitar a otras mujeres en conducción, a que se animen a trabajar con las pasajeras, que nosotros vendamos servicios exclusivos para mujeres. Entonces, las ayudamos a ellas que se capaciten, que aprendan a trabajar con las chicas y, bueno, se las animen a manejar el taxi. Por el momento está mi número de teléfono, la cual esté en involucro a las pasajeras que quieran que las chicas las transporten. Mi número es 3-884-574-550. Así que, mediante ese, por ahora, por WhatsApp. Así que a futuro vamos a ir cambiando, vamos a ir modificando, pero Taxifem es el servicio exclusivo de mujeres para mujeres. Bueno, sí, la verdad que un gusto recibir a AMT, la Asociación de Mujeres Taxistas de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Y, por supuesto, escuchando las problemáticas, escuchando los aportes, escuchando, además, el programa tan interesante que están desarrollando, que se llama Taxifem, donde, de alguna manera, son mujeres que prestan servicios a mujeres. Creo que es una iniciativa más que interesante, que, por supuesto, la vamos a trabajar en conjunto con el Consejo Deliberante, con el Departamento Ejecutivo. También destacar que la gran mayoría de las taxistas que están dentro de la asociación están haciendo capacitaciones, capacitaciones que dicta, por ejemplo, la dirección de turismo del municipio capitalino y que tienen que ver con prestar un mejor servicio para la ciudad. Así que, como hemos quedado, vamos a seguir trabajando en conjunto. Vamos a invitarlas cada vez que haya algún tema que tratar, que tenga que ver con el taxi. Así también tenemos una visión desde la perspectiva de género sobre este servicio tan importante para la ciudad.